La información necesaria para comenzar tu día. Durante 5 horas, un equipo comprometido con los oyentes para contarles todo lo que pasa. Durante 5 horas, contacto directo, periodismo de verdad. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día, Anilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, a ver, me encuentro en Maipú al 60. Sí. ¿Por qué? Porque acá los vecinos se están reclamando, además de que no pasa la basura, además de que no cortan el pasto, además de que los ratones casi los llevan a UPA acá los chicos. Tremendo, imagínate. También agregarle a todo esto que hay alacranes en el barrio. No te puedo creer. Hay alacranes, así que imagínate que eso es un peligro porque, a ver, estamos en un barrio, familias, chicos, como decía, entonces es muy peligroso. ¿Me dijiste que estás dónde? Maipú al 60. Ah, sí, cerca del almirante Brown. Muy cerca, a pasos. Es más, viniendo para este lado, te digo que ya entrando a lo que es Maipú sobre Almirante Brown, es un basural, el sanjón que hay ahí, parece como que lo agarran de, ya viste, se instaló ahí el mini basural. Qué bárbaro. La basura que hay. Dani, acá estoy con vecinas, que son las mismas que reclamaron, y una vecina es la que encontró uno de los alacranes que andan por acá. ¿Cómo es tu nombre? Estoy con Vanessa, Danilo, te escucho. A ver, hola Vanessa, ¿cómo te va? Buen día, Danilo. ¿Cómo andás? ¿Dónde lo encontró este alacrán? No, el alacrán lo encontró un nieto de un vecino mío. Ajá. ¿Dónde estaba? Yo ayer pasé la foto, estaba en un campo. Qué bárbaro. Cerca de la casa. ¿En las viviendas de ustedes no, digamos, no apareció ninguno momentáneamente? No, no, la vivienda por ahora no, pero sí te digo que los ratones que hay avanzan, viste. Qué bárbaro. Lo que estamos reclamando, hace dos meses que no pasa el recolector de basura, que yo ya lo reclamé, pero hasta ahora nunca vinieron. Reclamé zanjeo de zanja, reclamé que se cortara el pasto tampoco, porque es un barrio muy abandonado. Y el tema de la calle pasó la máquina y tampoco, o sea, así como pasó la dejaron toda rota porque nunca vinieron a hallar tosca, nada. Encima ahí que tenés la bajada de los dos lados, ¿no? Sí, sí, todo. De Almirante Brown. Cuando se inunda, la gente se inunda. Claro. Qué bárbaro. ¿Y cuánto hace que me decís que no hay en un mantenimiento del lugar? Sí, mantenimiento del lugar no sé cuánto hace, pero mínimo el año pasado han venido, pero no te sé decir. Pero lo que es recolección de basura hace dos meses que no pasa. Qué bárbaro. ¿Y vos creés que esto, digamos, de la aparición de los alacrales es porque se han formado microbasurales ahí, Vanessa? Sí, yo pienso que sí. Después tenemos un predio delante de casa que el hombre tampoco quiere cortar el pasto. Se han ofrecido a los vecinos a cortar y él dice que la casa es de él. Sí. Es un pastizal terrible. Ya fui a Espacio Verde, hablé ahora tres meses atrás, pero nunca, tampoco tuve respuesta de eso. Qué bárbaro. Estamos con el tema de Creciente, que también las víboras es peligro para los menes, ¿viste? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo hacen con esto ahora? Porque digo, más allá de todo lo que vos estás reclamando, el hecho de sumarle la aparición de los alacranes, ¿cómo están haciendo con los chicos? Y no, los chicos tratamos de tenerlos en casa. En la vereda de casa. Qué tema, ¿eh? Informaron esto de la aparición de los alacranes? Porque yo vi una foto que lo tenían como, a uno lo habían capturado, ¿no? Sí, sí, la foto que yo mandé ayer estaba en un tarrito. Te digo la verdad, no sé qué lo habrá hecho el chico. Sé que lo iba a llevar a algún lado, pero no sé a dónde. Ajá, no sabés tampoco, claro, porque también para identificar si son o no venenosos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y a tener muchísimo cuidado esperando de que no pique a nadie, porque este también es el otro problema, ¿eh? Sí, no, obvio, tanto los alacranes como víbora, porque en la bajada hace rato que estamos viendo una marca, como si fuera una víbora grande que pasa de lado a lado, pero está el pastizal alto y la gente no se va a meter ahí. ¿Cómo una marca? ¿Qué queda una marca en el pasto? Queda una marca en la calle. Ajá. Pero eso te digo que viene hace dos años atrás que la está moviendo la marca esa nosotros, pero la gente nunca se mete por el tema del pastizal. Claro. ¿Y qué piensan ustedes que puede llegar a ser alguna...? Y sí, alguna víbora, no, yo no distingo lo que es una... Pero el papá de mi suegra me dice que debe ser una yarara que anda ahí. Ajá. Ya igualmente han matado también. Claro. Mataron pichones. Sí, sí. Vanessa, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Bueno, esperemos que tengan alguna respuesta ahí, ¿eh? Bueno, Danilo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Dani, también acá estoy con otras vecinas, con Marcela, que también es una de las que vive en este barrio. También está, he hecho muchos reclamos. Hola, Danilo. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, y más o menos lo mismo que Vanessa, ¿no? Sí, el tema es que yo fui una de las vecinas que fue a hablar con el muchacho acá, Hernán, Vuelvo de conocer. Sí. Tiene muchas maderas en el predio. Ah, la casa que está ahí contra el... Es la esquina. Sí, sí. Justo bajando de la ruta a la esquina. Ajá. Y, bueno, yo y el hermano de Vanessa fuimos a hablar hace un tiempo atrás que si nos permitía cortar de la parte de afuera, que los vecinos lo cortábamos al pasto. Sí. Y no, él nos dijo que no. No quería que nadie mirara para adentro de la casa. No sé por qué, pero que no mirara nadie para adentro de la casa no le gustaba. Sí. Que era la casa de él y era dueño. Pero nosotros le pedíamos afuera que nos deje cortar, no adentro. Claro. Y, bueno, también vino la secretaria, la intendenta, María Laura, miró cómo estaba todo, pero hasta el día de hoy no pasó nada. Y, como yo le decía acá a Claudia, que vos te sentás de noche, tanto ahí en la punta de la ruta, o acá en casa y ves lluvia de ratón y ratones, que es verdad, te pueden llevar a cocotos los ratones que hay. Ah, qué bárbaro. Es impresionante. Sí, además es un peligro. La casa la tengo rodeada con todo veneno de ratón, que mi marido dice que trabaja ahí en el agua corriente y él me consigue, yo rodeo todo, porque la verdad, estamos con eso de la enfermedad esa, también estamos con miedo por los chicos. Sí. Así que no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir, viste, y acá en la esquina justo bajando la ruta, ahí es impresionante. Ahí es donde mi papá, lo conocí a Winter, él mató dos pichones de Yaradá. Por eso él dice que seguramente está la grande, y esa es la marca que vemos nosotros hace dos años, más o menos. Qué bárbaro. Así que, y no sabemos para dónde salir, viste, a quién recurrir. Encima yo te digo, acá vos viste lo que es de chicos y es impresionante. Y tampoco podés tener los chicos encerrados en tu casa, porque los chicos necesitan salir afuera. Totalmente. Sí. No, no, y es una cosa de que ya no sabemos que, igualmente, casos de otros vecinos también, que Claudia está viendo, tan tapada de pasto, de mugre, no sé. Bueno, esperemos que tengan una solución y que haya servido esta nota ahí. Marcela, gracias por habernos recibido. Bueno, muchas gracias, Danilo. Gracias, que tengas buen día. Maipú 60, allí donde está nuestro móvil, ahora contándonos estos detalles. Claudia, vuelvo con vos en un ratito y, bueno, vamos a publicar enseguida las imágenes en nuestro portal, ¿eh? Sí, por supuesto. Y también, bueno, a ver, que recorran un poco los barrios, porque acá hay gente, hay familias, hay muchos chicos y es un peligro todo. Gracias. Hasta luego. Cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.